Hay muñecas que guardar Ya es momento de dejarlas atrás Es la vida y hay que aceptar Cuando nos dice que debemos cambiar Y dejar de jugar y ponerse a pensar Que es tiempo de buscar un amor Y vos que esperas Nena, ya no hay cuentos dadas Nena, no te pierdas nada Nena, te voy a buscar Nena, ya no tengas miedo Nena, no digas no puedo Nena, te invito a soñar Ya es muy tarde para ser Esa nena que hoy tiene que crecer Yo prefiero una mujer Y todavía eso está por suceder No te gusta escuchar No quieres entender Que es tiempo de buscar un amor No lo sabe Nena, ya no hay cuentos dadas Nena, ya no hay cuentos dadas Nena, no te pierdas nada Nena, te voy a buscar Nena, ya no tengas miedo Nena, no digas no puedo Nena, ya 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 no digas no puedo